Ojos negros. Episodio 1. Francesca. Se dirigió a una estancia situada en el área posterior del edificio. Allí se hallaba la sala de autopsias. Una extensión aislada, aprovechada para la preparación de los fenecidos, con miras a dictaminar el origen del deceso. Una copia en tamaño original de la famosa pintura de Rembrandt, resaltaba en las desnudas paredes de la habitación. De manera inconsciente, advirtió, como hacía siempre en sus visitas al santuario, el brazo izquierdo diseccionado. Por una razón desconocida, la extremidad era más larga. De improviso, se detuvo. Un estremecimiento iniciado en la nuca recorrió toda su espalda. Aunado a un tronar repetitivo, salido intempestivo de quien sabe dónde, e incrementado como si estuviera de pie en el andén del subterráneo, y los vagones del metro embistieran apresurados, retumbando en la mitad de un túnel. Un fuerte temblor la obligó a apoyar sus manos en el tórax del extinto. Sus ojos la miraron con fijeza, sin parpadear, unos agujeros impasibles, negros como un pozo inescrutable. Con un esfuerzo sobrehumano, alcanzó a recobrarse, y el estruendo se esfumó, como si no hubiera sucedido. Recuperada, Francesca tomó el bisturí y ejecutó la primera incisión con aspecto de Y en el pecho del oxiso. La piel cerulea se abrió en dos al paso de la afilada hoja para dejar ver la grasa subyacente. Avanzó con parsimonia por el pasillo solitario. Tenues sombras resultaban en dos muros, suscitadas a sus espaldas al acercarse a cada bombillo macilento, para reaparecer ante ella al transponerlo. Ese atisbo de imágenes era su única escolta en el trayecto. Y el silencio. El final del día se aproximaba. Conducía el auto cuando súbitamente otro relámpago estalló, y con su fugaz centelleo dejó ver una borrosa apariencia parada al lado del pasamanos en la entrada de la estación. Como en cámara lenta, la silueta alumbrada por los destellos descendió por la escalera a las entrañas del subterráneo. Sacudió la cabeza con desconcierto. Una vez más, la calle se exhibió desierta, envuelta en niebla cerrada. Era prudente reanudar su itinerario y refugiarse en la seguridad de su vivienda. El automóvil reinició el viaje. Envueltos por la penumbra, dos contornos infantiles lo observaron alejarse. Envueltos por la penumbra, dos contornos infantiles lo observaron alejarse. Envueltos por la penumbra, dos contornos infantiles lo observaron alejarse. ¡Gracias!